Hola, esto es Spotlight Extra, yo soy Man Huevas y te traigo las noticias más importantes de esta semana en el mundo del entretenimiento. Una triste noticia en el mundo de la televisión. Desafortunadamente María René Núñez, ganadora de la primera edición de el reality show La Isla, ha perdido la vida a sus 34 años de edad. Las razones de su fallecimiento se han mantenido en secreto y su familia ha pedido discreción durante estos difíciles momentos. Recordemos su legado y a todas las personas cercanas a ella mandamos nuestras condolencias. Y Pepe Aguilar, padre de Ángel Aguilar, al fin habló de la relación entre su hija y Cristian Nodal. Al preparar un en vivo y juntar a muchos de sus seguidores, dijo que su opinión al respecto era... Y terminó el en vivo de esa forma troleando a todos sus seguidores. ¿Qué piensas del humor de Pepe Aguilar al respecto? Y Generaciones Tour está completo. Bobo Producciones ha dicho que esta será la primera fase de esta gira con exacadémicos. Y se presentaron a las dos ganadoras de las primeras ediciones de la Academia, Miriam Montemayor y Erika Alcocer. Con esto tendrán a todos los ganadores de las primeras cinco ediciones de la Academia, exceptuando a Carlos Rivera. Con este cast tendrán un par de conciertos en la Ciudad de México y en la Arena Monterrey en este otoño. ¿Estás listo para ver a tus artistas favoritos de la Academia en concierto? Déjalo en los comentarios. Harry Potter regresa al cine. Así es, El Prisionero de Azkaban cumple 20 años y esta gran película dirigida por Alfonso Cuarón regresará a la pantalla grande por un tiempo limitado en las pantallas de los cines de México. Esto ocurrirá en octubre, así que estate pendiente de la fecha de estreno de esta gran película que ya es un clásico. Y Kate Middleton atendió su primer evento después de su diagnosis de cáncer. Ella dice estar más fuerte que nunca y teniendo días buenos y días malos con su tratamiento de quimioterapia, pero dice estar avanzando positivamente gracias a todo el apoyo de su familia y de sus seguidores. Kate, te deseamos una recuperación muy pronta. Y para finalizar, gracias a ustedes ya somos más de 3.000 suscriptores. Gracias por seguir el canal de Spotlight y estén pendientes de más lanzamientos como la segunda edición de nuestra podcast en donde vamos a cubrir diferentes reality shows a lo largo del verano. Iniciando con Drag Race México que se estrenará durante esta semana. Así que estén pendientes de este podcast. Yo soy Mancuevas y nos vemos la próxima semana en Spotlight Extra. Adiós.